Voto evangélico, de pronto, sorpresivamente, la politización de esa fe, de ese credo, sorprende a los argentinos, sobre todo desde el año pasado, después de la discusión en torno a la legalización del aborto. Y estamos con uno de los especialistas que conoce mejor el tema, Pablo Semán. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Pablo es doctor en Antropología Social, profesor de la Universidad de San Martín. Pablo, efectivamente, vos has escrito mucho sobre esto, este voto evangélico en la Argentina, esta posibilidad de que el credo evangélico logre unificar una voluntad de voto en función de algunas cuestiones, nos sorprendió. ¿Por qué se visibilizó esto? Mira, yo creo que es así. No hay que sobredimensionar ni el tamaño ni la posibilidad de un voto evangélico por lo menos no había que hacerlo hasta el año pasado, porque ya había un porcentaje de evangélicos y ya había habido tentativas de armar un voto, digamos, confesional, y nunca había pasado nada, porque en general los evangélicos votan lo que votan sus vecinos del mismo grupo socioeconómico. Si son de las clases populares votaban al peronismo, si son de las clases medias votaban al radicalismo o sucedáneos. El año pasado, yo creo que en el contexto de, digamos, la expansión de la agenda de diversidad sexual y de género, y en el contexto de cierta debilidad de la Iglesia Católica para hablar sobre estos temas, los evangélicos empiezan a expresar, antes que nada en la calle, más que en el voto, una reacción de una parte de la sociedad que no es solo evangélica, sino que también es, digamos, una conciencia cristiana más genérica. Después hay que preguntarse si esto se va a expresar o no electoralmente. Yo creo que en parte sí, pero no va a tener el tamaño de la cantidad de los evangélicos. ¿Cuántos son los evangélicos? Los evangélicos en Argentina, digamos, no hay cifras muy actualizadas. La última es una encuesta de 2008, se está terminando ahora una nueva encuesta, pero supongamos que sean como mínimo un 12%, como máximo un 15%. Ese total no va a votar homogéneamente. Lo que sí puede pasar es que una parte de esos evangélicos se movilice muy activamente, motivados por esta agenda, pero tampoco eso quiere decir que vayan a tener un único canal de expresión partidaria. Porque también lo que hay del otro lado es esto, que es, los partidos políticos mayoritarios, tanto Cambiemos como el Frente de Todos, tienen en sus filas votantes evangélicos, pastores, que comulgan con sus ideas políticas, y entonces hay justicialistas celestes y Cambiemitas celestes, así como hay verdes en los dos partidos. Ahora, que haya justicialistas o pero kirchneristas, como se les llama ahora, celestes o macristas, Cambiemitas celestes, no quiere decir necesariamente que sean evangélicos. No, porque expresan, insisto, una conciencia cristiana, en la medida que, digo, a ver, los evangélicos son activos militantes de la causa celeste, y se ven estimulados a militar en la medida que se expande, digamos, la agenda verde. Pablo, ¿se puede asimilar en el contexto del debate sobre la legalización del aborto que los evangélicos tuvieron el territorio y la calle, y los católicos el discurso, la retórica? Que ahí se asociaron por primera vez en muchísimos años, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay una situación que para mí es así. Los evangélicos son buenos catalizadores de la reacción frente a esta agenda, del conjunto de la conciencia cristiana. ¿Y por qué los evangélicos más que los católicos? Mira, la iglesia católica está en una coyuntura histórica muy problemática para hablar con la autoridad moral sobre temas de familia. Claro. Entonces... O el tema de los abusos menores. Claro. Entonces, yo creo que tanto en el discurso como en la calle, porque aparte, digamos, los evangélicos son más activos desde el punto de vista de sus militancias. En todo caso, digamos, me parece que están en la calle, en distintos sectores de la calle. Cuando los católicos se organizan también saben ir a la calle, saben ocupar la calle. Lo que pasa es que, digamos, el activismo evangélico es más fuerte en general, y yo creo que los católicos no son los dueños del discurso. Los evangélicos, con el contacto que tienen y con la retroalimentación que tienen con una parte de la sociedad, también saben qué decir, qué es lo que conmueve a la gente que ellos dirigen, y además llegan, porque justamente esto que te digo, que hay ciertas inhibiciones del catolicismo para hablar. Claro. Pablo, ¿qué son los evangélicos? ¿En qué creen a diferencia de los católicos? Mirá, yo diría, lo central de los grupos evangélicos, sobre todo de los que crecen y los que son el 80, 90% de ese 15% eventual de evangélicos, son los grupos pentecostales, que ponen en el centro una experiencia que también para los católicos existe, pero está menos enfatizada, que es la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que es la experiencia de comunión profunda, actual, con Dios, con el Espíritu Santo, y es la experiencia para ellos del milagro, algo que está a la orden del día en extensísimas masas cristianas de América Latina, y que el pentecostalismo les da como un trámite más rápido, más sintónico, más legítimo. ¿Más visible y palpable? ¿Hay algo de concreción? Sí, hay algo de concreción, se concreta, digamos, a ver, lo que uno puede reivindicar a título de experiencia vivida de milagro en la Iglesia Católica, tiene una tramitación lentísima, porque va y vuelve al Vaticano, demora 250 años, perdón la exageración, y en cambio en el pentecostalismo esto se legitima en la pequeña comunidad de desarrollo de la iglesia, en la cotidianeidad, entre los fieles, claro. ¿Son estas imágenes que vemos de personas que se sienten curadas públicamente, tocadas por un pastor, por ejemplo? Lo que sucede es que hay que tener en cuenta que en el catolicismo existe legitimidad para estas experiencias, solo que son menos extendidas porque son menos enfatizadas, porque de hecho, por ejemplo, hay grupos que son católicos carismáticos, que es un movimiento que dentro del catolicismo creció mucho en los últimos 30 o 40 años, y que justamente reivindican una experiencia que ellos llaman de tipo pentecostal, pero bueno, en el total del catolicismo pesan menos, en la institucionalidad católica se pueden desarrollar menos, y en cambio este tipo de experiencias entre los pentecostales se desarrolla muy rápidamente, muy fácilmente, muy intensamente. O sea, la religiosidad es fácilmente vivible en el propio cuerpo, o la propia vida cotidiana de quien cree en eso, ¿no? Ahora, Pablo, vos tenés una explicación muy interesante de por qué ha crecido y ha crecido exponencialmente en términos de volumen y su influencia también, digo, el evangelismo, ¿no? Sí, yo diría que hay un elemento que tiene valor cultural y valor organizativo al mismo tiempo. El elemento que tiene valor cultural es que esa idea de bautismo en el Espíritu Santo conecta muy fácilmente con la idea de milagro presente en la religiosidad popular en general, la idea de que alguna entidad, digamos, no física, no explicable, no racionalizable, no racionalizable por la ciencia, opera en la vida cotidiana y produce transformaciones subjetivas, objetivas, interpersonales, lo que sea. Y sobre las personas comunes, ¿no? Sobre personas que están dedicadas a la religión como oficio, digamos. Claro, sobre cualquier persona. Pero además hay una misma idea que es la idea de sacerdocio universal, que ya viene del protestantismo clásico, que es que todo cristiano que recibe la buena nueva debe ir a predicarla y está legitimado para predicarla. Y entonces todo evangélico que recibe un milagro también sale a predicar ese milagro. Entonces, por un lado, sintonía cultural, exactamente, sintonía cultural y multiplicación organizativa. Claro, logística. Es logística. Entonces, llegan más rápido donde el catolicismo llega más tarde. O a veces, lo que está pasando contemporáneamente, es que en los barrios populares las iglesias católicas llegan, pero las iglesias pentecostales ya están porque están desde antes, porque cuando se funda el barrio ya hay creyentes pentecostales pensando en hacer una iglesia. Claro. Y vos planteás que, de alguna manera, cuando se dirimen cuestiones, conflictos, se va alguien a hacer su propia iglesia y eso, de alguna manera, multiplica la influencia. Claro, eso sería para ciertos partidos políticos, sería maravilloso, dividirse y crecer. Claro. Eso no pasa en política, pero en el campo religioso eso sí pasa, porque si en una iglesia se pelean y se dividen en dos iglesias, ese principio cultural igual sigue expandiéndose. Entonces, se debilita la unidad de una iglesia, pero se multiplica la capacidad y la densidad cultural de ese principio que ellos sostienen. Claro, hay más lugares a donde recurrir por parte del... Bueno, eso aparte se ve muy claramente en los barrios populares, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, donde cada tres cuadras hay una pequeña iglesia. O sea, lo que los observadores en general tienen en cuenta son las grandes iglesias que aparecen en televisión, que son, en realidad, relativamente pocas, si uno las compara con las miles de pequeñas iglesias que cualquier vecino abre en un barrio de Gran Buenos Aires. Pablo, hay un concepto que vos señalás de teología de la prosperidad asociado al evangelismo. ¿Podrías desarrollarlo? Sí, mira, dentro de la idea esta que yo subrayaba de que hay una experiencia de bautismo en el Espíritu Santo, los evangélicos subrayaron y desplegaron una idea que dice algo así como que la bendición es completa y si Dios te da salud, ¿por qué Dios no te va a dar bienestar económico o prosperidad? Entonces, por un lado, digamos, afirma el hecho de que la bendición y los milagros también pueden ser económicos. Por otro lado, un poco en contraposición a una parte de la tradición católica, legitima el afán de consumo, la pretensión de consumo, el ascenso, las aspiraciones, digamos. Entonces, la teología de la prosperidad, digamos, ayuda a una especie de dinamismo económico de los agentes que se convierten a la fe evangélica por dos lados, ¿no? Legitima el consumo, pero por otro lado, digamos, conecta la experiencia religiosa y el ánimo que genera esa experiencia con la experiencia económica. Claro, con el bienestar que cualquier persona querría, ¿no? En definitiva. Me llamó la atención que al principio de tus respuestas señalabas que hay evangélicos pentecostales tanto dentro de Cambiemos o de las listas de Cambiemos como de las listas del frente de todos. El kirchnerismo estaba señalando en los últimos días que ellos están más a la izquierda en el planteo, por ejemplo, de la legalización del aborto y que se estaba subrayando la postura verde. Esto que vos señalás, ¿de alguna manera pone en cuestión eso? A mí me parece que en los dos partidos mayoritarios se dio un debate muy intenso alrededor del tema de la despenalización del aborto y de la legalización del aborto. Y, digamos, en principio hubo como una primera camada de dirigentes de los dos partidos que tomaron posiciones a favor de la legalización del aborto. Y luego hubo reacciones internas dentro de esos dos grandes espacios políticos y los dirigentes de los espacios políticos se dieron cuenta que no podían excluir a los celestes en sus respectivos campos. Y Cristina Fernández de Kirchner dijo, nosotros tenemos que unir celestes y verdes. Y Macri no lo dijo, pero hace lo mismo. Y entonces, finalmente, hay representantes de la posición celeste distribuidos en los dos partidos. Uno podría decir, ¿con más presencia en el macrismo? Sí, tal vez. Sobre todo, tal vez un poco más de voz. Pero yo diría, nadie dejó de hacerse cargo de que la posición verde no es la única y que todo el mundo tiene celestes entre sus votantes. Interesante. Estuve en Brasil el año pasado, antes de las elecciones en las que ganó Bolsonaro. Y en una asociación de periodistas de Brasil, nacional, periodistas de los principales medios de Brasil, había un debate educativo. Estaban los candidatos a ministros de Educación, menos el de Bolsonaro, porque el periodismo consideraba que no iba a ganar Bolsonaro y que era una voz tan marginal y tan disruptiva en términos de los valores democráticos y republicanos que no fue invitado y finalmente ganó las elecciones. Es decir, ¿hay algo del fenómeno político que sucedió en Brasil, que condicionó la elección, que podría darse en Argentina? Sí, yo creo que esto ya excede la cuestión específicamente religiosa. A mí me parece que nosotros vivimos en un mundo donde se está discutiendo si sobra gente o no. Y como todo el mundo está convencido de que sobra gente, se están buscando criterios de exclusión. Y en ese contexto, digamos, se reafirman jerarquías de todo tipo. Y en ese contexto, digamos, yo creo que lo que pasó en Brasil y tiene que ver con Bolsonaro, tiene muchísimo más que ver con la discusión de las jerarquías en general, de las jerarquías sociales, de la naturalización de las jerarquías sociales, con la naturalización de la eventual o supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres. Y en ese contexto, con el despliegue de la agenda de diversidad sexual y de género. Digamos, hubo una reacción a favor de las jerarquías muy fuerte, una reacción antiliberal muy fuerte. Y eso, digamos, es una ola que fue transversal a todos los espacios religiosos. No solo al evangélico. Los espiritistas en Brasil, que son un grupo que tuvo una sintonía tal vez un poco más liberal en otra época, fueron la denominación religiosa que en promedio más votó a Bolsonaro, también sorprendentemente. Entonces, yo creo que hay que colocar lo que pasó en Brasil en el contexto de una reacción conservadora y jerárquica muy, muy fuerte, en la cual los evangélicos tuvieron una participación específica, pero tampoco se puede paralelizar con lo que pasa en Argentina por dos razones. ¿Cuánto, en términos de porcentajes, en Brasil, los evangélicos, qué representación tienen? En Brasil los evangélicos son como mínimo el 30-33% de la población, o sea, el doble que en Argentina. Y además hay ciertas circunstancias del sistema político que facilitan, por un lado, la politización de los evangélicos, la formación de un voto confesional, porque las ideologías políticas de los espacios políticos no interfieren en la politización de los evangélicos tan fuerte como lo hacen acá, y finalmente favorece que haya una especie de politización corporativa donde un grupo confesional adquiere a través del Parlamento y del Estado el control de muchos recursos. Por ahora, nada de eso está pasando en Argentina porque son menos, porque no es fácil acceder al Parlamento, y cuando acceden al Parlamento, acceden en función de espacios políticos que los trascienden. Que son laicos a priori, ¿no? Ahora, hay una continuidad inquietante en relación a este tema que tiene que ver con el modo en que se canaliza la ayuda social a los sectores populares por parte del Estado en los distintos gobiernos donde las iglesias evangélicas están creciendo en su rol de mediadores de esos recursos. ¿Cómo se ha comportado esto entre el kirchnerismo y cambiemos? O antes, entre el peronismo. En principio yo diría que todo lo que pasa en la cuestión de cómo funcionan las políticas sociales en relación con los evangélicos tiene que ver con lo que yo te decía antes, que es los evangélicos están donde nadie llega o están desde antes de donde llegan otros después. Entonces, para el Estado, sobre todo por un Estado que atraviesa siempre crisis en su capacidad de llegar a ciertos lugares, los evangélicos se transforman en una especie de instrumento sintónico que lo fue para Chiche Dualde, para Alicia Kirchner y para Carolina Stanley. No es que esto ocurra privilegiadamente con un partido político y de forma contraria con otros partidos políticos. Para mí hay una continuidad que tiene que ver con el tipo de presencia territorial evangélica que es muy capilar y que eso es muy funcional a las necesidades de intervención del Estado en términos de asistencia social. ¿Genera clientelismo religioso eso? Eso ayuda a que las iglesias controlen recursos y los repartan. Lo que pasa es que la noción del clientelismo es bastante problemática porque presupone que la gente va a votar porque le dan algo y no está demostrado que la gente reaccione al intercambio de votos. O sea, por ahora en el cuarto oscuro la gente piensa que no la ven, no la controlan y entonces recibe algo, dice muchas gracias, por ahí hay algún gesto de compromiso y después va y vota lo que quiere. ¿En términos de influencia cultural acerca de algunas cuestiones? Por ejemplo, la gente de género y sexual. En términos de influencia cultural yo creo que es mayor y obviamente si esos grupos tienen más recursos pueden tener más fuerza para expandir su voz. Ahora, lo que yo creo que termina pasando es que esos grupos expresan una reacción frente a la agenda de diversidad sexual y de género porque eso ya está en parte en la población. Yo no digo que esté bien ni que esté mal, en todo caso yo tengo otra posición, soy partidario de esa agenda de diversidad sexual y de género, pero digo, esa es una especie de mayoría silenciosa que a veces desde ciertos lugares de la sociedad no la vemos hasta que se produce una reacción que dicen, no, no queremos esto. Entonces hay que ver cómo se avanza y cómo se dialoga esa agenda con grupos que tienen otras prioridades y no es que no entienden o que hay que explicarles o que hay que gritarles, sino que tienen otros supuestos y uno tiene que tener en cuenta esos supuestos cuando hace sus propuestas políticas. Pero argumentando de manera inteligente. Sí, sí, sí. Ahora, ese sector de los evangélicos, me imagino en lo conurbano, es decir, ¿hay alguna estadística que demuestre que ese 10, 15% del evangelismo en Argentina está asociado mayoritariamente con un nivel socioeconómico determinado y que ante el crecimiento de los niveles de pobreza, entonces ese evangelismo también se multiplica? Mira, no hay una relación directa en cuanto a que la causa del crecimiento de los evangélicos sea la pobreza, porque los evangélicos han crecido sistemáticamente en Argentina, en América Latina, en África y en Asia en contextos de empobrecimiento, de mejora económica, así que es muy difícil aislar esa relación. Crecen porque todo resulta de oportunidad de crecimiento para ellos. En todo caso, yo lo que sí diría es que mucha gente que sufre dinámicas de pauperización encuentra en los recursos culturales, organizativos y materiales de las redes evangélicas, recursos que le permiten resistir mejor las dinámicas de empobrecimiento, pero también en otros casos encuentran recursos que le permiten sostener mejor dinámicas de ascenso. Por otro lado, sí, por lo menos por ahora, yo diría es que la mayor parte de los evangélicos, de los evangélicos pentecostales, se encuentra en los sectores populares. Y eso, si vos ves los cortes por grupo socioeconómico, yo diría el 20, tal vez el 25% de los niveles de ingresos más bajos son evangélicos en Buenos Aires y ese porcentaje no es el mismo en niveles socioeconómicos más altos, donde la presencia pentecostal y evangélica es menor. Es decir, que la agenda celestes o verdes puede pesar en ese voto. Sí, sí, claro. Puede ser un factor de decisión a la hora de votar. Sí. Muchísimas gracias, Pablo Semán. Bueno.